TERROR EN LA OSCURIDAD Mi padre construyó la cabaña de sus sueños en el sur de Ozarks en 1991. Fue como una recompensa para sí mismo por lograr jubilarse anticipadamente. La maldita construcción tardó casi un año en levantarse, y el condado tuvo que construir la carretera a la propiedad de mi familia en la cima de una pequeña montaña. Tenía 14 años en ese momento, y sí, éramos ricos, pero la cabaña no reflejaba eso. Era demasiado simple, a diferencia de la mayoría de las monstruosidades que ves en lugares como Aspen en la actualidad. Y a esa edad yo estaba empecinado en preferir vivir en una ciudad donde sería más fácil divertirme. Despreciaba estar en ese rústico sitio, por decir lo mínimo. Nos mudamos a la cabaña en pleno invierno, un par de semanas antes de Navidad. Todos, excepto yo, estaban emocionados de mudarnos para disfrutar la mañana de Navidad frente a la enorme chimenea de la que mi padre se regodeaba. Amelia, mi hermana pequeña, tenía 6 años en ese momento, y estaba encantada de que Santa tuviera un punto de entrada tan fácil. Nuestra antigua casa ni siquiera tenía chimenea. Mirando hacia el pasado, el primer día fue un presagio, pero no había forma de que pudiéramos saberlo. Nos detuvimos en la cabaña alrededor del mediodía del 12 de diciembre. Mi hermana jugaba un juego de Kirby en su Game Boy y yo escuchaba Nirvana en mi Walkman. Te repito, yo no estaba emocionado. Mamá y papá estaban contentos, como siempre, y eso me estaba irritando. Mi papá no se callaba sobre cómo había conectado la chimenea al sistema central para que todo el calor se distribuyera uniformemente por toda la casa. Todos comenzamos a descargar las pocas cosas que teníamos en la parte trasera de la camioneta, ya que todo lo demás había sido trasladado por un gran costo unos días antes. El molesto rostro feliz de mi padre se convirtió en un leve seño cuando abrió la puerta principal con el hombro. Parece que a los encargados de la mudanza no les importó demasiado la alfombra nueva, dijo sarcásticamente. Allí, en la sala de estar, comenzando donde terminaban los pisos de madera desde el vestíbulo, había un rastro de huellas en la alfombra, aparentemente hechas con hollín, que iban desde el frente de la entrada hasta la chimenea y la puerta trasera. Solté un bufido ante el comentario de mi padre, lo que me valió una mirada de reojo por parte de mi madre. Llevamos las cosas a nuestras respectivas habitaciones, y por supuesto, me encargaron limpiar el desorden mientras mi padre llamaba a la empresa de mudanzas para quejarse. Mientras lavaba la alfombra y refunfuñaba, se me ocurrió que si las huellas eran de hecho hollín, sería difícil explicar por qué la chimenea ya se había utilizado en una cabaña nueva. En ese momento asumí que el constructor tenía que haber realizado una prueba para asegurarse de que todo funcionaba correctamente. Me tomó alrededor de una hora dejar la alfombra en un nivel que satisfizo a mis padres, y luego fui rápidamente a mi nueva habitación para continuar revolcándome en mi angustia adolescente. Esa noche no pude evitar la sensación de que me observaban en la ducha, que alguien estaba parado justo al otro lado de la cortina. Traté de ignorarlo, pero la sensación empeoró cuando cerré los ojos para lavarme el cabello y la cara. Finalmente, sin poder resistir más, corrí la cortina, sintiéndome tonto por ser tan cobarde. Por supuesto, no encontré nada inusual. Expliqué mi paranoia como que simplemente estaba enojado por la mudanza y no pensé mucho en eso. No tuve otro encuentro extraño durante varios días, pero aproximadamente una semana después de tener la vibra del acosador de la ducha, mi hermana Amelia nos contó a mi mamá y a mí sobre su nuevo amigo en la mesa durante el desayuno. —¿Cómo durmieron todos anoche? Preguntó mi madre, tratando de superar mi solemne desdén. —Bien —respondí con la boca llena de huevos revueltos. —Yo jugué con el hombre detrás de las cortinas —Amelia exclamó. —Le dije que se metería en un gran problema si seguía ensuciando la alfombra. —¡Ah, eso es maravilloso, cariño! —dijo mi mamá. —Me alegra de que hayas hecho un amigo. Dile que le doy las gracias por no dejar más manchas en la alfombra. Me amargó escuchar a mi madre aplacar a mi hermana mientras yo estaba en aislamiento social. Mamá seguía bebiendo su café y leyendo el periódico por el que papá pagó más de lo normal por haberlo entregado tan lejos como nuestra cabaña. No había miedo en la voz de mi hermana y ninguno de los dos consideramos ni remotamente la posibilidad de que su nuevo amigo fuera algo más que imaginario. Más tarde ese día estaba llevando ropa doblada a la habitación de mi hermana. La puse en su cajón, me giré para salir y las vi. Dos huellas de zapatos de carbón debajo de la cortina de la ventana. Como si alguien se hubiera escondido allí. Inicialmente pensé que eran residuos de alguien del equipo de mudanzas al igual que las demás huellas. Lo ignoré. Dejaré que mamá lo limpie. Pensé dentro de mí. Pero seguía fastidiándome ese hecho porque yo había ayudado a Amelia a instalarse en su habitación. Yo habría notado esas huellas entonces. Pero no estaban ahí antes. Todavía no sé por qué, pero nunca les conté a mis padres sobre aquello. Finalmente volví a limpiarlas y seguí adelante. Amelia seguramente las había hecho de alguna manera como parte de su relación con su nuevo amigo. Esa noche, 23 de diciembre, tuve problemas para dormir. La sensación de que me observaban había vuelto poco después del descubrimiento en la habitación de Amelia. Y no había podido sacudirme el sentimiento. No lo había admitido todavía, pero una parte microscópica de mi imaginación había comenzado a sospechar que algo andaba mal. Aún a los 14, todavía no había aplacado mi miedo a los fantasmas. Seguí mirando al otro lado de la habitación, hacia el fondo de mi armario abierto, medio esperando que hubiera alguien parado allí con los zapatos cubiertos de polvo negro. Sentí vergüenza por tener miedo, pero finalmente me quedé dormido alrededor de la medianoche. Todavía no puedo recordar qué me despertó. Solo sé que mis sábanas estaban húmedas de sudor cuando recobré la conciencia. Sentí de nuevo que me estaban observando y comencé a explorar la habitación oscura con mi visión borrosa. Seguí mis cortinas hasta el suelo y los vi. Pies negros y sucios asomándose por debajo de ellas. Salté un poco, luego me froté los ojos y miré nuevamente. No había pies, pero la cortina se movía muy lentamente. Miré la puerta de mi armario que se había cerrado sin hacer ruido. Agachado me cubrí la cabeza con las mantas sabiendo que si las bajaba algo estaría allí sentado al final de mi cama. Después de un rato traté de dormir, pero no pude. Por supuesto me culparon al día siguiente por las huellas de suciedad que iban desde y hacia mi habitación. Comenzaron y terminaron frente a nuestra chimenea, como la primera vez, pero claramente conducían al armario de mi habitación y viceversa. Mis padres me dieron un gran discurso sobre cómo debería apreciar más mis circunstancias y empezar a tratar a todos y a todo con mucho más respeto. Yo no tenía las ganas ni la energía para discutir con ellos. Todo en lo que podía pensar era en las huellas y en lo que había pasado la noche anterior. Simplemente puse los ojos en blanco y acepté mi castigo. Es decir, limpiar las huellas y luego nada de Walkman hasta que me enderezara. De todas formas, ni me iban a creer, así que ¿por qué decir algo? Lavé las alfombras ese día, recordando lo que Amelia había dicho unos días antes en el desayuno. Mis pensamientos corrían en busca de explicaciones racionales, pero seguía llegando a esta extraña fusión de fantasmas y Santa Claus. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, todavía tenía la mañana de Navidad en mi mente, como cualquiera a esa edad. Sin embargo, cuando terminé de limpiar, me había resignado a tratar de resolver lo que estaba pasando. y empezaría por mi hermana. Esa noche, después de una cena silenciosa, fui a la habitación de Amelia para hacerle unas cuantas preguntas. Cuando me asomé por el marco de la puerta, la encontré mirando hacia la ventilación del techo. El suelo alrededor de su cama estaba cubierto por el periódico de esa mañana. ¿Para qué es todo esto? Pregunté, tratando de mantener la calma a pesar de que ya sabía la respuesta. Para el hombre al que le gusta esconderse entre las cortinas, ella casi susurró. Le dije que mantendría el piso limpio. No le gusta dejar huellas porque teme que tenga que irme si mamá y papá se enteran de él. Dijo que si hacía eso por él, me llevaría a visitar su casita. Dice que hay muchos otros niños allí con los que podría jugar. De hecho, dijo todo esto como si ella y el hombre hubieran sido amigos durante años y yo ya supiera estas cosas. Casi pierdo la poca cordura que me quedaba. Mis ojos se agrandaron y mi boca se abrió para despreciarla por ser tan ingenua. Pero me contuve. Intentaría resolver el misterio por mi cuenta, sin regañar a una niña de seis años. A pesar de lo espantoso que era, decidí usar a mi hermana como cebo para atrapar a quienquiera que estuviera dejando las malditas huellas en la alfombra y posiblemente planeando un secuestro. Ay, está bien, comencé. Solo asegúrate de decirles a mamá y papá que todo el periódico es para acuarelas o algo así. De esa manera no sospecharán. Sí, 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 está bien, respondió ella con entusiasmo. Gracias a Dios, Amelia tenía seis años y no necesitaba muchas explicaciones. Salí de su habitación con aterrada curiosidad, preguntándome qué me depararía la noche buena. Por lo que pareció ser la centésima vez, me acosté en la cama sin poder conciliar el sueño. Observé el tic-tac de mi reloj durante segundos, minutos, horas. Sabía que si llegaba algo a la habitación de Amelia, oiría el arrugado del papel. También sabía que Amelia estaría despierta, emocionada no solo porque llegaría su amigo, sino también por el sonido de las campanas del trineo de Santa, pues ya estábamos a horas de que fuera Navidad. Justo cuando comencé a perderme en el sueño, en algún momento alrededor de la una de la mañana, lo escuché. El sonido del crujir de un periódico. Me desperté de la somnoliencia en la que estaba y me arrojé de la cama, demasiado abrumado por la urgencia como para considerar ser más silencioso. Aterricé en mi piso con un ruido sordo, inmediatamente escuché a mi hermana gimotear desde el otro lado del pasillo. Por favor, no te vayas, no, 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 regresa, ella dijo. Salí corriendo de mi habitación con los instintos protectores de los hermanos mayores a toda velocidad y salí al pasillo justo a tiempo para detenerme en seco. Una silueta alta y espelta se encontraba en el extremo del pasillo de la sala de estar. La cosa era tan alta que se tenía que agachar para no tocar el techo. Usaba sus largos y delgados brazos para apoyarse contra las paredes. El resplandor lunar que entraba por el tragaluz era suficiente para mostrarme que era uniformemente pálido, casi blanco como el papel y sin ropa. Miré lo que pensé que debería ser su rostro. Su falta de rasgos fue un poco desorientador. Tenía dos hendiduras donde debería haber habido ojos, como si alguna vez hubo cuencas, pero la piel se hubiera estirado sobre ellas. También creí ver una pequeña hendidura que debió ser su boca. Comencé a notar que su cuerpo parecía delgado, casi bidimensional, y luego se movió. Jadí mientras se movía con movimientos antinaturales, como si tuviera muchas más articulaciones de lo normal. usando sus brazos deformes anormalmente largos para mantener el equilibrio en el suelo y dar tambaleos hacia la sala de estar. Por un momento consideré simplemente volver a mi habitación, pero había llegado demasiado lejos. Reuní el poco coraje que tenía y me acerqué a la sala de estar, asomándome por la esquina del final del pasillo. A la luz de la luna seguí con la mirada el rastro de huellas grisáceas hacia la chimenea donde las puertas de esta estaban abiertas. Vislumbré un miembro que se retraía hacia la chimenea. Me quedé mirando sin atreverme a moverme, sin atreverme a respirar demasiado fuerte o profundamente para que no volviera por mí. Amelia me sacó del trance. No le hagas daño, susurró dócilmente detrás de mí. Me di la vuelta sorprendido. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Nos miramos a los ojos por un momento, yo sin creer lo que había visto, Amelia sin comprender por qué yo estaba tan espantado. Finalmente encontré palabras. Amelia, vuelve a la cama. Tartamudeé. No, no te hará daño, no lo hará. Ella comenzó a llorar. Seguí encontrándome incapaz de hablar, como si esta cosa en nuestra chimenea me hubiera robado la lengua. Me quedé de pie allí, mirando a Amelia llorar como si le hubieran robado lo más preciado que tiene. En mi cabeza había un remolino de ideas, trataba de sopesar las opciones. Tomé a Amelia de la mano y me dirigí al armario del pasillo en busca de la luz mágica de mi padre. Me arrastré de regreso a la chimenea. Amelia afortunadamente no luchó contra mi agarre. Me detuve un momento. Amelia, si algo pasa cuando mire por la chimenea, corre y despierta a mamá y a papá, ¿entiendes? Amelia sintió. Respiré hondo y me incliné hacia la chimenea mientras encendía la linterna y miraba hacia arriba. Una cara blanca como una sábana se encontró con la mía. La criatura colgaba boca abajo y estiraba el cuello para mirarme. No había ojos, solo un agujero negro redondo por boca que se abría para revelar un abismo aparentemente sin fondo. Salí de la chimenea y me derrumbé en el suelo, esperando a que saliera detrás de mí mientras mi pecho palpitaba, pero nunca lo hizo. En algún momento me levanté ignorando las preguntas de mi hermana y jadeando, cuando entonces un estado de insensibilidad e irreflexión se apoderó de mí. Tomé las cerillas de la chimenea, empapé la alfombra con líquido para encendedor de un armario de cocina y prendí fuego a la alfombra. Maldita cabaña. Amelia y yo nunca les contamos a nuestros padres lo que ocurrió y no recuerdo mucho de lo que pasó inmediatamente después. Luego de cientos de horas de terapia, lo único claro que puedo recordar después de mirar por la chimenea esta horrible mañana de navidad es sentarme en la nieve con mi familia, poniendo mis rodillas contra mi pecho mientras esperábamos al departamento de bomberos de un pueblo lejano. Y Amelia lloraba porque su amigo se quemó vivo. Cuando los camiones de bomberos llegaron allí, la cabaña había ardido hasta los cimientos. Ninguno de los bomberos se molestó siquiera en abrir las mangueras. Los terapeutas les dijeron a mis padres que tengo recuerdos reprimidos como resultado de estar tan miserablemente apartado de la sociedad en un momento en que el desarrollo social es primordial. Qué mierda. Amelia no quiso hablarme durante mucho tiempo porque desde su perspectiva yo había asesinado a su amigo. Unos años más tarde comenzó a comprender. Hablamos, nos reconciliamos y acordamos no hablar nunca de eso. El incendio se atribuyó a un posible problema eléctrico dentro del sistema que distribuía el calor de la chimenea. Supongo que los científicos forenses de pueblos pequeños no saben cómo funcionan los combustibles. Mis padres nunca entendieron por qué Amelia estaba convencida de que yo había causado el incendio cuando el departamento de bomberos dijo lo contrario. Nos tensó durante un tiempo pero al final supongo que lo dejaron pasar como la vívida imaginación de Amelia. Al día siguiente se nos permitió escudriñar entre los escombros humeantes para tratar de salvar todo lo que pudiéramos. Todo lo que encontramos fue un par de huellas que conducían al bosque y no regresaban a la casa. La seguimos pero finalmente desaparecieron abruptamente. Mis padres no saben a quién podrían haber pertenecido pero Amelia y yo sí lo sabemos. oscuros espero estén teniendo una se ven esto este cambio de luz no sé por qué se está dando volteo a ver los focos y se ven bien pero no sé por qué en la cámara se ve como unos destellos pero de verdad no está cambiando la luz aquí está súper raro bueno eventos paranormales en directo espero estén teniendo una excelente temporada navideña espero estén disfrutando mucho los videos que estoy subiendo este mes y nada les deseo lo mejor en estas fiestas que se la pasen muy bien con toda su familia con sus seres queridos con sus amigos con quien sea pero pásensela muy muy bien les mando un gran abrazo a todos hasta pronto oscuros